Olé, 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 chile. ¡Hanza ganó Chile! Ganó Chile. Yo no sé qué está jugando, pero ganó. Y la gente está muy contenta. Y eso significa que en la noche capaz que nos pasen cosas ricas. Pues, ¿sabes qué? Estoy tan contento, Luis. Es impresionante porque aparte que estamos en el programa número 45. O sea, quedan cinco programas para empezar los 50. O sea, ¿qué onda? No seas chico, palo. Mándenme, vengan. Mi Hanza tuvo uno. ¿Qué pasó? Una semana en México llegó Mexicana. Ay, bueno, pues si tan zaparela puede, porque no yo. O sea, no mames. O sea, sí mamas, pero no mames. ¿Cuándo nos voy a contar lo que andabas ya haciendo? Ay, Gansa, yo te voy a contar lo que andaba haciendo en México. ¿Ya? De a poco, pues, ¿cachai? De a poco voy a ir entregando como información. Ya, pero nos voy a contar todo, 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 todo. Bueno, algunas cosas las voy a contar, otras me las voy a llevar a la tumba. Los chacales me los llevo a la tumba. Gansa, pero un adelanto más que sea. ¿Ya sabés que, Gansa? Ya, me convenciste. Es fácil de convencer. Así que veamos un poquito el adelanto de lo que fui a hacer en México. Ya, por favor. Veamos, 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 a ver. ¡Qué emoción! Entonces, ¿qué onda, mi Gansa? Bueno, Gansas queridas, hemos viajado hasta México porque me llamaron dos Gansas acá mexicanas. Las Gansas mayores. Claro, me dijeron, César, ¿por qué no te vienes aquí a México a conversar un ratito? Y aquí estoy, estoy con Alejandra Gunman y Gloria Trevi. ¿Cómo están, Gansas? Divinas. Así las veo. Estamos contentas. Y bueno, si tú eres ganso o eres pato, no lo sé, pero pues no sabes dónde queda el agua. Ganso, ganso, ganso. Vamos a los que me hago. A rock and roll leina. O sea, Gansa, ¿qué onda? No sé, ¿qué onda? Es que yo me caigo muerta y me paro diva. Estuviste con Gloria Trevi. Ya le dije un trago más, no lo puedo creer. Ganso, creen, no sabéis que las mujeres simpáticas, Buena onda Conversamos Nos hicimos la uña Súper buena onda Qué orgullo Mucho, mucho, mucho orgullo Oye, aprovechemos de decirle a la gente Que hoy día es el 28 de junio Y se celebra el orgullo que hay Así que vamos a hacer un programa Muy orgullosas de ser lo que nosotros somos Y los invitamos a ustedes a hacer lo mismo Aquí comienza ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? 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 En el ámbito nacional Sociedad ¿Sabe usted por qué se celebra El Día del Orgullo Gay? Ganza Cuéntanos por favor a la gente Para que sepa Para que se culturice Ganza es un día muy importante para nosotros La discriminación hacia la comunidad LGBTI Más ha existido siempre Y bajo este mismo concepto Es que cada 28 de junio Se celebra el Día del Orgullo Gay Según cuenta la historia Los disturbios de Stonewall Ocurridos el 28 de junio del 69 En Nueva York Dieron paso al inicio del movimiento asociativo Originando un año después La que fue considerada La primera manifestación del orgullo En este lugar, Ganza En Stonewall Se juntaban constantemente Los gays Los dracos Y las travestis Gente que tenía ganas de pasarlo bien Básicamente Y la policía irrumpía generalmente En estos lugares Ahora, este día irrumpió violentamente Para hacer una rodada Pero los asistentes Comenzaron a defenderse E impedir esta situación Sumando gente Que incluso estaba en la calle Esta fue la primera manifestación En contra de la discriminación Que se conoce Y ese sin duda Fue el germen del movimiento asociativo Que rápidamente cruzó el charco Al otro lado del mundo En Europa También bajaron a Latinoamérica Con nuevas reivindicaciones sociales Un año después El 28 de junio del 70 Una gran marcha Por las calles de Nueva York Fue considerada Como la primera manifestación Del orgullo gay Motivo por el que se conmemora Hoy día Este acontecimiento Tan importante Y nosotros estamos Muy orgullosos Ganza De celebrar Este día del orgullo Así que Un aplauso Démonos Porque nos sentimos orgullosos Y para toda la gente Que también está viendo la casa Y que se siente como identificado Con este movimiento Hay un Perdona Ganza Hay un Un aspecto dentro Como de la palabra Del orgullo Que hay gente que dice Como ¿Por qué me tengo que sentir orgulloso De lo que soy? Que en realidad Va más allá de sentirse orgulloso De lo que somos Sino que va como por el lado De sentirse orgulloso De poder visibilizar Lo que somos En esta ciudad Que es tan manipuladora Que es tan violenta Y que coartan las libertades De prácticamente todo el mundo De todo aquel que piense diferente Nosotros como Mariconópolis Queremos hacer un llamado Muy especial Para que este marzo Este sábado Nos juntemos todos En Plaza Italia Y caminemos Vuelta mona Hasta llegar al escenario principal Que en esta oportunidad Está organizado por El móvil Y que todas las otras organizaciones Se están sumando de a poco Sería muy lindo Ganza Que en algún futuro Ojalá No muy lejano Todas las instituciones Dejen de pelear Eso Y que por lo menos El día 28 de junio Hagan una super mega fiesta Con carros alegóricos Si porque nosotros De repente como que Vemos en la marcha Y que de repente Se divide la marcha Hay no se cuantos Dos escenarios Donde está el móvil Donde está el Mooms Donde está Iguales Donde está no se La otra fundación Nosotros no queremos Esa desunión No po Tenemos que unirnos Todos como gran movimiento Y así vamos a llegar A conseguir muchas más cosas Va a ser peleas Entendiendo que Tienen que haber Diferentes fundaciones Y que se agradecen Porque cada una va por Lucha por cosas distintas Por cosas diferentes Claro Pero situaciones en particular Deberíamos estar todos En la misma fiesta En la misma onda En la misma fiesta ¿Tú cómo vas a ir a la marcha? ¿Cómo te preparás Yendo a la marcha? Primero me baño Me lavo entera Por dentro y por fuera Claro Llevo preservativos también Hay que llevar preservativos A la marcha Claro Uno nunca sabe Porque nadie sabe Lo que la Virgen sabe Claro Voy a ir yo creo que No sé si voy de Luis O voy de Camila Ya Hermoso Podría ir mitad y mitad Claro Como un Pimpinela Claro Entonces Hace dos años un día Que vivimos sin él Y después Hace dos años un día Claro Pero acuérdate Que nosotros vamos a andar Grabando con las camaritas De ¿Y qué pasó? Ya Pero ¿Y qué pasó? Es diverso Así que hacemos un llamado A toda la gente Que va a andar ahí Por la marcha Que se acerque a nosotros Que nos besuquen Claro Que lo pasemos bien finalmente En el plano internacional ¿Qué pasó? Golpean a DJ Por ser reiterativo con canción ¿Cómo? Esto ocurre en España En la localidad de Logroño Ya Un grupo de jóvenes Se acercó violentamente A la caseta del DJ Para increparlo Y darle golpes de puños y pie Ya ¿Por qué ganza? El motivo de esta acción Sería la siguiente Atentos Colocar cerca de diez veces La canción Despacito Despacito De Luis Fonsi Ganza No Los efectivos de seguridad Perdón Tragicómico Sí Como de un jardín infantil Ganza esta canción Los efectivos de seguridad Apenas podían contener A los agresores Y tuvieron que llamar A la policía La que se presentó rápidamente Y detuvo cuatro de los atacantes Llevándolos a comisaría Uno de ellos Le explicaba a los agentes Que el DJ Llevaba toda la noche Poniendo la canción De Luis Fonsi Despacito Que le habían avisado Que dejara de ponerla Porque estaban ya hartos Pero que seguía poniéndola En actitud desafiante Cuando hizo diez Ya no lo soportaron más Y subieron a darle una paliza Por pesado Y por chulo ¿Qué opinas Ganza? ¿Te aburrió alguna canción Como para que tú le vayas a pegar al DJ? Es tragicómico Sí Es tragicómico esta noticia Por supuesto Nosotros Mariconópolis Ganza y todas las cosas Estamos en contra de la violencia De cualquier tipo Claro Pero es como divertido Es que te juro Que no sé si reírme o llorar Claro Pero es que A mí lo que me pasa Que no sé si Despacito me tienen Pero hasta acá Con Despacito Pues lo que me da rabia De repente Es que cuando voy a la disco Las canciones No las puedo bailar Porque los remix No me dejan bailarla Es el remix Del remix Del remix Del remix Entonces estamos no sé Bailando Despacito Por si acaso Se acaba el caso Se acaba el caso Se acaba el caso Se acaba el caso ¿Qué hay como así? Como que no podí La querís cantar Para hacer tu corio Y no podí No podí ¿Yo want to dance? ¡Ah! Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ladies with Ladies with Ladies with Ladies with Ladies with Ladies with Y el DJ se le ocurre Poner a la Lady Gaga A la Lady Gaga Por ejemplo Si nosotros queremos Borderline No, no tiene que Claro, no tiene que Ser desafiante Señor DJ No Hey Mr. DJ I want to dance With my baby Vamos Gansa Con la última noticia Plano nacional ¿Qué pasó? El Papa viene a Chile No Así es Para enero del 2018 Se espera la visita Del Papa Francisco En nuestro país Ya El que recorrerá Tres regiones del país Ya Entre el lunes 15 de enero Y jueves 18 de enero O sea Ante medio va a estar Mi cumpleaños Gansa Gansa heavy Realizando actividades Entre Santiago Y Quique y Temuco Mira Acogiendo la invitación De los respectivos Jefes de Estado Y obispos Su santidad Del Papa Francisco Realizará un viaje Apostólico a Chile Del 15 al 18 de enero Del 2018 Dijo en una declaración Del portavoz Del Vaticano Greg Burke El cardenal arzodispo De Santiago Ricardo Esati Recordó que al Papa Francisco Lo invitamos inmediatamente Después de su elección Como sucesor de San Pedro Viajamos a Roma Para el inicio solemne De su pontificado Y ya en ese momento Se le invitó a Chile Más adelante La conferencia episcopal De Chile Lo invitó formalmente Mira Gansa Francisco será El segundo pontífice En pisar suelo chileno Después de la visita Que en plena dictadura Realizó Juan Pablo II Entre el primero Y el 6 de abril De 1987 Me acuerdo ¿Tenís recuerdos Tú de esa época? Todos los recuerdos Yo me acuerdo Que una vez contaste Un poquito de eso Yo me acuerdo Heavy posganza Tú lo habías visto Como de un color Sí Nosotros estábamos En San Pablo Con Matucana Gansa Ahí vivíamos cerca En Barrio Ungay Y me tomaron Como hombre Yo tenía 6 años Entonces me tomaban A Lapa Y era como Allá viene el Papa Allá viene el Papa Y de repente Su santidad En el Papa Móvil Y entonces En el Papa Móvil Venía Rosado Rosado Como color De pilucho De guagua Yo me acuerdo Gansa Que yo estaba En el Paseo Humada Con mi papá Y mi papá Me pescó a los hombros No a Lapa Como a ti A mí al hombro No a Lapa Tú me dijiste A Upa A Upa A Upa Y te decía A Upa Gansa Yo sabía hablar Si tenía 7 años Bueno Nadie sabe Lo que la Virgen sabe Y ahí me tomó Me tomó al hombro Mi padre Y yo vi pasar al Papa También Y no vi nada ¿No lo viste rosado? No, no lo vi rosado Gansa Y lo vi muy rosado Muy ángel Y me dio como Me dio una paz Gansa ¿Sí? Me transmitió una paz Mira la canción Gansa Será como ¿Para quién será importante La venida del Papa? Para la gente católica Que profesa la religión Irán con pañuelitos Y todo Pero para ti En este momento de tu vida ¿Es importante La venida del Papa? No sé si taneaste Para mí tampoco ¿Sabís que es como más? No sé si taneaste O sea No sé Si me dijeran Que Madonna Va a pasar por el Paseo Humada Voy a ver a Madonna Rihanna Rupol ¿Cachai? Pero el Papa No sé si ya me darían ganas Como de ir Yo me acuerdo Gansa que cuando yo era muy pequeña Mis compañeritos en el colegio Me molestaban igual Así como haciendo Estas bromas tipo eróticas Ajá Y me decían como No tengáis miedo De mirarlo a él Y me apuntaban sus zonas Claro Sí A mí también me hacían eso En el camarín del gimnasio Claro Y a mí me daba miedo De mirarlo a él Sí Tuviste miedo Tuve miedo de mirarlo a él ¿Hasta qué edad? Mucha gaza Estamos en televisión No sé Me alata Me alatitas ponerme de esta forma Pero muy lindo el Papa Muy gozado Y qué heavy lo que pasó En el Nacional Gaza Cuando salió esta persona Y que tenía que ver El ciudadano Del sur de la comuna Claro Y empezó como a decir Lo que estaba pasando En verdad Y se salió De protocolo A ver Ahí está en el Nacional ¿Cachai? Y el Papa Ahí tuvo que darlo todo A través del amor Bueno yo me acuerdo De una imagen también Emblemática Sinead O'Connor Gaza Que en uno de sus conciertos Ella viene Pesca una foto del Papa Señora, señor Y la rompe ¿Cachai? Y dicen que ahí La carrera de Sinead O'Connor Para abajo la muñeca Para abajo la muñeca Y una vez vino Y estuvo como en kilicura Que la chini la fue a ver A la chini do'Connor Gaza Ya, mira chini no Y chini obvio Chini es nuestro Papa Nuestro Papa O sea es que yo adoraría a Chini Yo adoro a Chini Sí Es un pontificado Para la chini Y hagamos un conclave Para que Chini Sea la nuestra pastora Papa Y mucho episcopal Episcopal Claro Mucho episcopal Vamos a la siguiente noticia Vamos Gaza Queman bus de Transantiago En protestas Por las primarias De este domingo A ver ¿Quién fue? A ver Villa Francia Es el lugar Donde ocurrió Este hecho Esta mañana En la comuna De Estación Central Gaza querida Según consignan Distintos medios El protagonista De este hecho Detuvo la máquina De recorrido I-10 El individuo Increpo al chofer Con un arma de fuego Bajó a los pasajeros Del bus Mientras otro sujeto Esparcía combustible Por la máquina Encendiendo luego Fuego Y quemando Completamente La micro Como resultado final No hubo afortunadamente Personas lesionadas Y en el lugar Se encontraron Panfletos Con la frase No te dejes engañar La mejor elección Es no votar Organiza la rabia Contra el sistema Capitalista Jornada de protesta Contra las elecciones primarias ¿Qué te parece? Gaza Tengo miedo Que haya podido Ser mi hermano El David Ignacio Claro ¿Qué te parece Esta performance? Gaza Me parece que no Que yo no estoy de acuerdo O sea Está bien que todo el mundo Se manifieste Como quiera manifestarse Más No creo que Debe Que pueda ser La forma más correcta Porque Como dejaron el bus Puede haber salido Alguien dañado Yo creo que sí Que hay que ir a votar Yo creo que sí Los cambios se hacen Desde la lucha Desde esa lucha Desde ir a votar De manifestarse Decir no No quiero que salga Este candidato Quiero que salga Este otro candidato Porque me representa más Quemando un bus No Ni un brillo Ni un brillo Es como de verdad Y la más lata Que me da Cansar Que de repente Todo esto Son por guayos De 15 años Que no tiene idea De nada No saben limpiarse Los mocos ¿Qué hacemos Con toda esta gente Que dice No es que a mí No me gusta la política Y yo con no ir a votar ¿Cachai? Es como mi forma De decir Que estoy descontento Con el sistema Con el gobierno Con quienes Los legisladores Y bla 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 ¿Qué hacemos Con esta gente Que su opción Es precisamente No votar Para manifestar su opinión También bueno También se están manifestando También están comunicando Algo ¿Cachai? ¿Cachai? Que no sirve No suma No Es mejor que vayan Y que hagan nulo Porque de esta manera Nosotros sabemos Cuántas personas De verdad están interesadas Así es Aunque pongan nulo Aunque pongan blanco Porque si no No hay manera De contabilizar el descontento Ahí estamos viendo El panfleto El panfleto Que por favor Yo no alcanzo a leer nada Deberíamos No te dejes engañar La mejor elección Es no votar Organiza la rabia Contra el sistema capitalista ¿Cachai? Y yo igual Quiero hacer un llamado Para que por favor De una vez por todas Le dejemos decir Panfleto A esto De verdad No Un pan gay Un pan gay No sé Un Pan homosexual Un flyer Un flyer Antisistema Se llama Volantes Un volante Un volante Pero panfleto Claramente O es lo mismo Cuando nos falta La vieja de su ubicato Estás ahí en el banco Estás ahí Y viene la vieja Esta es la cola Y tú así Y yo así Sí Sí señora Esta es la cola Hacemos un llamado Señora Esta es la cola ¿Cachai? O haciendo cola Claro Pero hágale un hueco Ahí al niño Un espacio Un espacio Un lugar En el mundo Un laito Pronto Háganle un laito Ve que hay ropa tendía Señora Claro Gánese aquí en el hueco Claro No ¿Sabéis lo que pasa? Necesito como un alargador Para enchufar más cosas Un maricón ¿Qué? ¿Cachai? Sí Claro Vamos a hacer el asado el domingo Tráete el maricón ¿Qué? Ganza cuando La gente fue violenta Cuando ponían esa canción Te juro que yo salía arrancando En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Y yo con chito Mare me van a pillar Te van a pillar Te van a pillar Te juro Y ahora la exorciste ganza Para un año nuevo La pusieron en la reunión familiar Y yo la bailé como nunca En la sala de un hospital Mataste el chocho A las nueve me tiraron para arriba Y todo Claro Hiciste un dead drop Y la otra que me carga Es cuando empieza Fafuera 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 de la pista de baile Estamos todos bailando ¿Vamos a la barra? Vamos, vamos No hagan más eso Vamos a la siguiente noticia En el plano nacional ¿Qué pasó? Proponen feriado nacional Para celebrar al pueblo mapuche Hermoso Hermoso Muy bien Hace unos días atrás Se celebró el año nuevo mapuche Llamado y conocido como Güe tripantu O guiñou tripantu Perdonen si lo digo mal Por favor En el marco de esta celebración La primera mandataria Con sentidas palabras Pidió perdón al pueblo mapuche Por los abusos de la sociedad chilena Señalando Gansá, por favor Yo necesito que tú leas esta parte Gansá, me llega a cosas Después de ese mensaje tan hermoso Que dio nuestro presidente Por favor, es con humor Es con humor Hemos fallado como país Si bien es cierto Por eso En mi calidad de presidenta De la república Estamos trabajando para eso Y quiero solemne Y humildemente Si bien es cierto Pedir perdón al pueblo mapuche Que si bien es cierto Por los errores Y los horrores Que se han cometido O tolerado en el estado En relación con ellos Y sus comunidades Claro Eso estuvo emocionada Michelle Bachelet Gansá Ah, me faltó la emoción Te faltaba la emoción Me faltó la emoción De autoridad Claro Muy bien Ahí se completa la noticia Como con un Claro Además Propuso oficializar El uso del mapu zungún En la región de la Araucanía Y anunció La firma de un proyecto de ley Que establece como feriado nacional El día nacional De los pueblos originarios Que se celebra el 24 de junio En el inicio del año nuevo indígena Gansá ¿Qué te parece esto? ¿Apoya lo que señala Nuestra presidenta Michelle Bachelet De hacer feriado este día? De todas maneras Gansá Nosotros el otro día Hicimos un chiste Entre comillas De la versión de Suavecito Suavecito Despacito ¿Cómo se llama? Despacito Claro De Fonsi En versión En mapu zungún Y hicimos un llamado ¿Cachai? A que ojalá se incluya la lengua Como un básico Dentro de las escuelas públicas De las escuelas privadas Porque Es ridículo No saber Cómo hablaban nuestros antepasados Nos enseñan a hablar inglés ¿Cachai? Nos enseñan a hablar francés Italiano Y toda la cuestión Pero Esas son nuestras lenguas originarias Deberíamos saber ¿Cachai? O por lo menos Aprender ciertas palabras Yo el otro día Hoy día mismo Conocí a un niño Que su apellido Le dije ¿Oye de dónde es tu apellido? Es mapuche Yo no tenía ni idea De Boslo Claro Y era mapuche su apellido Entonces de verdad Nosotros tenemos que saber Lenguas originarias Cosas básicas Cosas básicas Cosas básicas Y en el marco de la celebración del año nuevo Nosotros vamos a hacer ganza Hagamos como un rito Claro Desde nuestra ignorancia Así es No sabemos ni cómo se celebra Ni si lo que nosotros vamos a hacer Es correcto o no es correcto Claro Pero Vamos a hacer un acto ganza Claro Con esto y con esto Claro Estas frases de Polar Que no sabemos de dónde salieron De dónde vienen Probablemente unos niños En alguna tribu De algún lugar Claro Y esto ganza Vamos a concentrarnos Nos vamos a imaginar Que esto es un manto Un tejido hermoso Claro Y con esto Vamos a hacer una especie de Uno para el año nuevo pide cosas Claro Pidamos para el próximo año Claro Pidamos Entrándonos en nuestras raíces En la tierra En la energía En toda la buena onda En toda la buena onda Y que venga alguien Ojalá A enseñarnos Poganza Soasolán Soasolán Búsquenos a alguien Que nos venga a enseñar A hacer algún rito O algo Claro O palabras Que nos venga a enseñar Como un abecedario El abecedario mapuche Claro Por ejemplo Que nosotros aprendamos Podamos aprender Y podamos conjugar palabras ¿Cachai? Y frases Así que vamos Ganza vamos a empezar Yo le voy a echar un poquito de agüita A esto ¿Cachai? Ojalá que no Agüita Agüita no sepa Ganza Como la tierra Ya perfecto ¿Cachai? Como la tierra Entonces Lo que yo quiero pedir Ganza primero Es que toda la gente Que está con nosotros Aquí en este estudio Siga con nosotros En este estudio Por muchísimos años más Y que se genere una comunidad Cada vez más linda Y más grande Así es Vamos Yo Ganza Quiero pedir También porque Nuestro programa Y que pasó Dure hasta el 2040 Ganza Aunque estemos viejas Y decrépitas Igual que dure Ganza Pelúo ¿Cachai? Osito Grande Bonito ¿Y cuál es más fácil Que te lleven el gas Que no te llevaron la otra vez? Ay Ganza Que siempre me lo llevaron ahora Lo perdí Y en 20 minutos Estaba el gas en mi casa Y una java de chela Sí El guacho no lo vi Como era Ganza Sí Porque lo salió A buscar el michito ¿Cachai? Mi Ganza Mi Ganza Tuvo que contar Cómo era el guacho Porque la Soazolán Quería saber Cómo era el guacho ¿Cuál? Soazolán No se desubique No se desubique Tengo datos contundentes De la noticia Esto es un noticiero serio Ganza Esto parece también Como este El domingo de Ramos ¿Cachai? Oh sana es Sana, sana, sana Ganza Yo dejando de lado La noticia Ganza Yo me siento igual Meo como Kylie ¿Cachai? Como Afrodita Yo me siento Ganza Como Erika Badú All that lover Ganza que hasta es muy Mama Soul Saliendo del baño Ganza Ya, ya, ya Deja la emoción De vivir Ganza Yo soy como la Janet Paul Luan Qué linda la imagen Ganza Yo no sé hacer eso Ay, yo me siento Como la de Gris Yo me siento muy de Bayotte ¿De Bayotte? Que hace un sentido Menazca de Bayotte De Bayotte Que no sabemos Donde estaré Te mandamos un beso de Bayotte Yo me siento muy como la de la Frenchie De Gris Cuando le va a abrir el hoyo a la Sandy Vamos con la siguiente noticia Ganza Como ya sabido Estuve en México haciendo algunas cositas Y por supuesto Registré la movida gay en la gran ciudad En el conocido DF ¿Qué pasó? ¿Con quién estuve? ¿Qué hice? Ganza Acá un resumen de esta nota Que llamamos Wild On In México City Con César De verdad La llamamos así Ya no sé Terrible Vamos en la nota Vamos en la nota A ver Ya estoy arriba del avión Esperando que despeguemos Para irnos a México Aquí comienza esta aventura A ver qué nos separa Todo esto Aquí voy caminando con mi Ganza Con mi Poncho Hola Poncho Hola Es una Ganza mexicana Aquí es una Ganza muy mexicana Hola Ganza Y Poncho un actor muy afamado aquí en México ¿No es cierto Ponchito? No, no es cierto Es Poncho ¿Cómo está la movida gay aquí en México? Sabemos que en la Ciudad de México Hay mucha oferta gay Este Hay protección Yo creo que Podría varios Se pueden sentir cómodos De ser gays Y de caminar en la calle Y de que sus derechos Van a ser respetados Oye, ¿y qué onda los chacalitos? Uf ¿Qué son los chacalitos? Los chacalitos son Los hombres deliciosos Con rasgos muy propios de la región ¿No? Los morenos Con mucha cara de mexicanos Este Que por las buenas costumbres Está prohibido meterse con ellos Pero por eso nos gustan más Oye, mándale un saludo a todos A uno, por ejemplo No sé si las alcanzo a ver Oye, mándale un saludo a toda la gente A todas las gansas que ven ¿Y qué pasó en Canal Vía X? Un beso gigante a todas las gansas Un beso enorme a todos los que siguen ¿Y qué pasó? Y espero vernos en Chile pronto I love it Better Pride aquí en México Como pueden ver Hay una cantidad de gente impresionante Está la raja Bueno, aquí estoy con la Pretty Woman La Pretty Woman Para el que pasó ¿Cómo está ahí, Gansa? ¡Acá! A Gansa le decimos nosotros A nuestros amigos en Chile Gansas Ah, ¿cómo están? Pues les mando saludos Sí, mando saludos Les mando saludos Acá esta morena de fuego Mira nada más Cuerpazo, actitud Perfecta Maravillosa Porque puedo Por bonita, por supuesta Porque me lo merezco Gansas Estoy con Carlos y Luis Una pareja preciosa Unos unicornios ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien Oye, ¿qué es lo más entretenido De ser gay aquí en México? Pues yo creo que Poder ser lo que tú quieras Así junto a Pupo Y con toda la libertad ¿Y en qué está inspirado El look de ustedes hoy día? Ah, por favor Ok, bueno Qué complicado Pero es un poco como De la exuberancia Y es un poco como De mostrar el cuerpo El color rosa Entre la feminidad Y la masculinidad Y la masculinidad Gansas terminó mi viaje Ya estoy a minutos De irme al aeropuerto Para regresar a Chile Lo va a ser increíble México me ama Y yo amo México Así que Nos vemos pronto Y qué pasó Gansas La osa linda Sí, por Gansas Oye Gansas, hoy día Queremos hacer una mención especial A los bomberos Porque Gansas Hoy día es el día Del bombero Del mundial del bombero En Chile El bombero Y el bombero El bombero Nosotros lo queremos Porque tiene una labor Súper bonita ¿Cachai? Son mal pagados Aquí en Chile No son pagados Pero son mal pagados ¿Cómo van a ser mal pagados? Mal pagados Porque es el pago de Chile Gansas Ah, en ese sentido En ese sentido No en ese sentido Del sueldo No, del sueldo Cada vez que yo me encuentro Con un bombero en la calle Yo le doy moneda Le doy billete Sí, pues yo le digo Venga a mi casa Y yo le hago un cheque en mi casa Venga usted, señor bombero Señor bombero Me puede apagar Estoy en fuego Sí, señor bombero Lo que pasa es que tengo Una fuga de gas En mi casa ¿Ah? De gas De gas Yo tengo un gato Y se me subió al árbol Me puede bajar El gatito del árbol Eso es muy de la pequeña Lulú Muy del Me acuerdo de ese capítulo De la pequeña Lulú La gente en su casa Se va a acordar también Sí, las viejas Oye, qué lindo el viaje Qué lindo el viaje, Gansa Lo pasé increíble Ahí van a poder ver La nota por internet Ya va a estar arriba Yo creo que mañana Y nos vemos mañana En la marcha Recordar a la gente Me dejó prendido Ver el Pride en México Yo creo que tenemos Que convertirnos Un poquitito En potencia del Pride También Que de verdad Salir a la fiesta Sentirse orgulloso A visibilizarse A ir con la familia Yo voy a ir con mi sobrina Y con un grupo de amigos En el que por supuesto Está incluido Y vamos a andar con las cámaras Del y qué pasó Así que para que vayamos Todos a dar la cara Así que si nos ven Acérquense a nosotros Grabemos videitos Para que después Ustedes nos manden Por el Twitter Y así nosotros Los pasamos por acá Su experiencia en la marcha Su experiencia viendo Y qué pasó Con quién están al lado ¿Cachai? Su experiencia terminando Con el pololo ¿Por qué no? Mándennos todos los videos Que quieran Y los videos más Como subiditos de tono Eso en DM, Gansa Mándoselo solo a mi casa Claro Y a ti también Gansa Si a ti también te llegue No, Gansa Yo tengo una biblioteca No, Gansa Yo no tengo gigas Una biblioteca No tengo gigas Para más videos Gansa Tú eres como el DJ Dorian Soy el DJ Nos vemos Nos vemos Chao Que tengamos fin de semana Éxito para allí El domingo Nos vemos en julio Vayan a votar Voten a conciencia Por favor ¡Suscríbete al canal!